Maño, cuello, que la gloria se cobije Le pidieron cantar sus canciones Y enseguida cogió su guitarra Empezaba a soñar con su voz Si la luna me dio y se nadaba No había nada, nada le entregaba La luna y el sol, ese sol El mártir suspiraba ya en la arena El mártir no pensaba en el dolor Quizás lo quiso tanto que su vida Mas nunca fue la misma, se acabó Y en la iglesia ya se va a casar Con un hombre distinto porque No se puede entregar el corazón Le había dicho su madre una vez ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás pedí que me adoraras ¿Por qué te obligaron a mentirme? ¿Y qué pude hacerle yo? ¿Por qué, Dios mío? Si era tan difícil engañarme Ojalá tú seas feliz y nadie Te hagan pagar tu traición El mártir Solitario se va a casar Más nunca Volve a creer el amor El mártir Solitario se va Más nunca Volve a creer el amor Y en Campo Alegre Y en Campo Alegre Bellito Daza Y en Carreto Octavo Molina Y ahí para allá La región de Badí Le pidieron besar el silencio Y corría a buscar el camino De la soledad Soledad Los momentos más lindos vivía Él creyó ser la envidia de todos Y ese fue el error De un mortal Le pidieron borrar su inocencia Y empezó a conocer la malicia Olvidarse de Dios De su Dios No quería ni acordarse del pueblo Los amigos nobles y sinceros Él los olvidó Se olvidó El mártir Lloró de herido Su tristeza El mártir De su historia El perdedor Quizás el día que supo La noticia Su risa Para siempre Se apagó Y en la iglesia Guirnaldas se ven Y a una novia Le dan bendición No entendía Cómo pudo fingir Porque fue de tan mal corazón ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás pedí que me adorarás Porque te obligaron a mentirme Y que pude hacerle yo Porque Dios mío Porque Dios mío El amor El mártir El mártir Solitario se va Más nunca Vuelve a creer El amor Más nunca Solitario se va El mártir Vuelve a creer El mártir El mártir El mártir Finta O El mártir Gracias por ver el video.